Vamos con esta cobertura de la Romería 2024 con información en vivo con los romeros de Río Claro que hoy completaron su quinto día de peregrinación, llegaron hasta La Fortuna en San Pedro. Ahí está nuestra compañera Carmen Picado que nos cuenta los detalles en este momento. Adelante Carmen, buenas tardes. Así es, en efecto, gracias Johan, nos vinimos hasta la comunidad de La Fortuna de San Pedro aquí en Pérez Celedón. Hoy es el cuarto día de caminar de los peregrinos del sector de Río Claro, bueno, del grupo en total, porque en realidad ya sería como el sexto día para otros vecinos que salieron más del sector de corredores y que se sumaron también a esos peregrinos. Tengo a mi lado a don Dagoberto Vázquez, quien es parte de la comisión a cargo del grupo de Romero. Ha sido mucho caminar, ustedes que salen horas muy tempranas también, bueno, prácticamente el día antes, a las 11 de la noche, y eso les permite llegar a lugares como este, bueno, acá que se encuentran en la iglesia de La Fortuna de San Pedro, descansar para retomar bastantes energías. Buenas tardes. Muy buenas tardes Carmencita y bueno, Canal 14, que aquí con mucho gusto desde ahí vienen a tomarnos a nosotros esta experiencia que venimos viviendo. Es cierto, como usted lo dijo, hay compañeros que salimos el sábado, porque yo fui uno que caminé de Paso Canoas allá y ahora vengo también trabajando con ellos, pero sí es una experiencia bastante bonita y hermosa para todos los hermanos que han venido caminando. Bueno, don Dagoberto y tal vez aquí compañeros, tratemos aquí de caminar un poquito para acercarnos y podemos ir conversando. Don Dagoberto, ¿cuántos Romeros vienen? Vemos mucho trabajo en equipo, también cuéntenos. Sí, vienen, esta vez vienen demasiados, gracias a Dios que Dios pudo tener esa gran oportunidad de darnos tantos hermanos caminando para acá. Hoy veníamos 110 caminando y ya estamos aquí en La Fortuna. Es bastante el trabajo, ¿verdad? Que también y la responsabilidad que les corresponde a ustedes, porque aquí llegan, bueno, en la dormida, descansar, bañarse, alimentación y demás. Sí, ya la mayoría de compañeros ya están en el baño, digamos, ya se han bañado, y otros ya se han alimentado y hay otros ahí haciendo filitas para bañarse, porque ahí no podemos bañarnos todos a la misma vez porque el espacio es demasiado pequeño. Don Dagoberto, y vemos también que, bueno, se cuenta en esta oportunidad, que me llama la atención, del apoyo de la Cruz Roja también. Sí, eso es siempre que nosotros sabemos, es una ambulancia privada que, gracias a Dios, nos consiguen, nos prestan esa ambulancia y aquí él nos colabora con esa Cruz Roja. Ya tuvimos que sacar uno de estos al hospital y por ella fue un éxito también para la familia de ella, porque le dio un preinfarto. Bueno, son situaciones que se presentan, ¿verdad? A veces no tenemos las condiciones físicas, pero mucho también de esto es fe, es devoción. Eso, exactamente. Más que nada es la devoción que tenemos cada uno y la fe a nuestra Madre María. Y este año están de quinceañeros, ¿verdad? Estamos cumpliendo años, exactamente, sí. Gracias a Dios venimos de 15 años y es lo más lindo. Y usted sabe que cuando una persona cumple los 15 años, eso es un fiestón y eso es lo que vamos viviendo, pero es un fiestón en el amor de Cristo y en el amor de Mamá María. Así es, bueno, vamos a conversar con un poco aquí tal vez, don Dacuerto, que vemos tal vez aquí el compañero Alan que nos muestre también, vienen hasta con los ventiladores y todo, que se acomodan acá con sus cobijas, con las colchonetas. Sí, bueno, por los momentos están usando el abanico, pero yo creo que a partir de mañana ya no lo ocupan más. El frío del cerro. El frío del cerro. Bueno, mañana sí porque están en casa sin ahí. Sí, mañana sí, pero ya a partir de mañana no creo que lo vayamos a ocupar. Sí, no, este, vea la forma de que hay que acomodarlos, pero nada más que hay una forma de acomodar. No son hombre y mujer, hombre y mujer o así todo revuelto. No, mujeres a un lado y hombres en otro. ¿Por qué? Para evitar algunos malos entendidos o unas malas habladas, entonces por eso se acomoda de esa manera. Mujeres aparte y hombres aparte. Lo único que duermen acompañados son los matrimonios, pero digamos, si ponemos la mujer a un lado, al otro lado ponemos la otra mujer y el hombre al otro lado, por aquello que hay que evitar. Parte de la logística y el respeto que se tiene que seguir, ¿verdad? Exacto, eso es el respeto y las cosas que hay que seguir porque no queremos que la romería se convierta en otra cosa. Así es, vamos a entrevistar a algunos de ellos, don Dago, que están por aquí, que ya están descansando y todo. Vamos a ver a estas muchachotas que están por aquí. Buen día, qué gusto saludarles, estamos en vivo para TV Sur. La interrumpo un momentico, su nombre y apellido. Vera Fernández Martínez. Hola, doña Vera, ¿cómo le ha ido en este caminar, en este preliminar? Muy bien, muy bien. Hoy fue un poquito diferente porque tuve lo normal que pasa en el camino, se me subió un poquito la presión, pero es por cosas naturales que pasan. Todo volvió a la normalidad, me mandaron a caminar despacio y aquí estamos muy bien. ¿La primera vez o ya la habías hecho? La he hecho ocho veces, tres veces de Río Claro con esta y las otras de Pérez Celedón. ¿Y algún motivo en especial? Ah, muchos. Cada día que pasa hay más motivos y hay más cosas para agradecer y dar gracias a la Virgencita y a Diosito por tanta bendición que nos dan. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. Entonces, aquí otro muchachote. ¿Cuál es su nombre y apellido? Eh, José Carlos Morales. Aquí está. Don José, ¿cómo le ha ido en este preliminar ya esos cuatro días? Eh, por diente, gracias a Dios, muy, muy bien. Ah, usted tiene seis. ¿Usted es de los que salió el sábado? Exactamente. Salí el sábado con los compañeros de Paso Canoas. Soy de la región indígena, bueno, de la comunidad indígena Boruca. Junto con otro compañero decidimos hacer este año igual la romería desde Paso Canoas. Ya mi segundo año desde Paso Canoas. Y aquí vamos. Pues, dicho, agradezco muy, muy bien. ¿Algún motivo en especial que lo incentiva y todo a hacer esta peregrinación? Agradecimiento a la Virgencita por los favores conseguidos. Agradecimiento por el trabajo, por la salud. Y aquí vamos. ¿Cómo se ha sentido físicamente? Los pies, sobre todo, ¿verdad? Que es parte del cuerpo que se afecta más, ¿verdad? En estas peregrinaciones. Por el momento, muy, muy bien. Sí, un pequeño dolor muscular, unas ampollas, pero nada, nada. Este, muy delicado que no nos permita caminar. Por dicha y gracias a Dios, vamos muy bien. Con climas variados, ¿verdad? Porque aquí estamos un poquito todavía caliente, mañana todavía un poco más caliente y ya después el frío a partir del fin de semana. Sí, es correcto. Una variación de clima. Incluso el primer día que salimos de Río Claro, recibimos un poquillo de lluvia. Entonces, de aquí ya un poquillo de sol y ahora más de estos días para adelante va lo que viene, lo que es el frío. Sí, sí. Así es. Bueno, Dios primero que lleguen con bien a la vacía. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, aquí tenemos más señoras. Aquí tenemos otra que está hasta... Vea que le decía ya lo de los piecitos. Buen día. Un gusto saludable. Estamos en vivo para TV Sur Noticias. ¿Su nombre y apellido? Sonia Gómez Chavarría. Doña Sonia, ¿de dónde es vecina? De Barrio El Carmen, de Abrojo, de Ciudad Neyli. ¿Ya ha hecho la romería o es la primera vez? Segunda vez este año. Bueno, aquí la vemos ya descansando y ya con un poquito los piecitos también afectaditos. ¿Un poquito sí? Sí. Un poquito sí. Ahí reposando un poquito y todo. Ajá. Sí, pero gracias a Dios, bueno, lo que me ha maltratado un poquito fueron los pies que se me quemaron un poquito, pero no me ha pasado nada más. No he tenido ninguna contractura muscular, he caminado bien. El año pasado la hice con mi hermana y entonces elija a mi hermana que estaba rompiendo récord este año porque todos estos recorridos que los hice el año pasado con mi hermana, caminé 12, 13 horas. Y hoy, este año, Dios me ha bendecido porque lo he logrado en menos tiempo. ¿Algún motivo en especial que hace estar romería? Bueno, en agradecimiento a Dios y a la Virgen por favores concebidos y por muchas cosas y ahorita traigo un propósito que sé que en algún momento voy a ver el resultado. ¿Podríamos saber algo de ese propósito? Es que, bueno, ni a mi familia se lo he querido comentar. Entonces ya cuando... Es algo muy privado. Ajá. Bueno, lo importante es hacer esta peregrinación con mucho amor, con mucha devoción y mucha fe. Sí, le dije a mi familia, voy con mente positiva, con pasos firmes y sé que Dios va conmigo ayudándome en este caminar porque es muy duro, sí, muy cansado. Más ya a la edad de uno, ¿verdad? Que no es así muy fácil, pero ahorita hace un poquito comentaba con mi hermana y le decía que Dios me ha chineado y aquí estoy. Así es. Bueno, vemos a esta otra muchachona que la va a interrumpir, que las veo aquí. Sí, ellas mismas curándose y todo, porque de eso se trata, ¿verdad? Mi chiquita, ¿cuál es su nombre y apellido? Analia Madrigal. Bueno, le decía que la veo haciéndose sus curaciones y ya los piecitos empiezan a resentirse de tanto caminar, ¿verdad? Un poquito. Sí, sí, ya ahí se van recuperando. Es que he echado agua hasta por las sueñas uno aquí. Bueno, pero la veo bastante bien y bastante animada, que es importante. Y hay que ir con fe. Eso es lo que nos mueve a llegar allá porque ya estamos más cerca. ¿Cuál es su nombre? Analia Madrigal. ¿De dónde es vecina, doña Ana? Yo soy de La Esperanza de Río Claro. ¿Ya había hecho en algún momento esta romería o la primera vez? Esta es mi ocho veces ya con esto. ¿Bastante? Sí. Y me imagino que todos los años es algo diferente, por más que siempre se haga, las condiciones, la salud y todo. ¿Cierto? Sí, todos los años le pasa algo diferente. Yo creo que son pruebas que yo le pone a uno, para que uno se acuerde más de él. ¿Algún motivo en especial? Llevo muchos. Siempre hay mucho que agradecer, ¿verdad? Sí, claro, demasiado. Pero ahí vamos. Bueno, ojalá que se recupere porque todavía le falta bastante. Sí, ya llego sin uñas ya. Lo importante es llegar. Sí, es correcto. Tengo que traer hasta las jeringas y todo. Usted ya viene totalmente preparada. Ya uno va aprendiendo ahí, y va agarrando toques. Y va aprendiendo a curar y todo. Obvio, obvio. Muy amable, doña Ana, gracias. Bueno, así es, bueno, también parte de esas impresiones. Aquí el caballero que nos quería a saludar por aquí. Venga, por aquí, Cálita. Vamos a ver. Hola, ¿cómo está, caballero? Un gusto saludarlos. ¿Cómo es tu apellido? Cristian Ariajay. ¿De dónde es, don Cristian? De Ruclaro, en la zona sur. Bastante contento y animado, don Cristian. Sí, claro que sí. Como vamos con mucha energía. Ah, empollitas aquí, poquitas. Pero ahí vamos bien, gracias a Dios. Aquí con mucho dolor. Todos los hermanos iban con empollas, golpes de las rodillas, dolor en las rodillas, tobillos, que es lo principal. Y gracias a Dios todos vamos bien. A seguir la meta adelante. Todavía nos falta bastante. Nomás duro el cerro por el frío. Cambiamos de clima, de frío, a caliente. De caliente. A frío, sí, ¿verdad? Sí. Y a muchos les da mal de altura. Entonces, tenemos como nosotros somos de la comisión. Yo soy el que voy a sacar con la bandera. Ajá. Tenemos que auxiliarlos a todos en el cerro. Bastante, porque ahí se nos pega muy duro ahí. Yo creo que vienen bastante cansados ya, porque son luego de cinco días de caminar. Y de hecho, vienen más romeros este año. Vienen ciento y resto de romeros. Ya en San Isidro, en Casa Sinaí, se nos unen más. Y ya va a ser más duro también, entonces. Pero gracias a Dios todo nos está saliendo bien. Y por la fe que llevamos todos los hermanos de romeros. Es muy lindo compartir con ellos todos los años. Y gracias a Dios y a la Virgen vamos a cumplir nuestra meta. Así es, don Cristian. Muy amable. Muchas gracias. Así es, vean. Vean por aquí y vean ustedes la cantidad de personas que se van acomodando. Allá nos dice Dago. Vamos a ver si lo seguimos por allá, que es de la comisión, para mostrarnos algo. También parte de todo este trabajo, de todos estos romeros que también se encuentran acá descansando, reposando. Vemos que ellos salen a partir de las once de la noche, más o menos, en este caminar. Así que vamos por este lado, vamos saliendo del templo católico, por aquí, para mostrarles también parte del trabajo que se hace. Ah, bueno, de curaciones y todo también, que hablábamos de que ya muchos ya tienen sus ampollitas y todo. Y van con el médico que está aquí. Vamos a ver si lo interrumpimos un momentico acá en su trabajo. Bueno, buen día caballero, un gusto saludarle. Estamos en vivo para TVSUM Noticias. ¿Su nombre y apellido? Jeffrey Garro. Don Jeffrey, bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo han estado estos peregrinos, estos romeros? Vienen muy bien hoy. Hoy realmente no están tan golpeadillos como creo que el primer día que ya llegaron, que sí estuvieron como más golpeaditos. Creo que les ha ayudado más el tipo de clima. Ya se vuelve como, ya van caminando hacia Pérez, creo que, pero vienen bien, gracias a Dios. ¿Qué hemos reportado? ¿Algunas qué? Ampollitas, descaderados. Sí, sí, más que todo contracturas musculares, algunas ampollas que han estado curando, pero vienen muy bien, gracias a Dios, porque les están poniendo antibiótico, entonces no se infectan, que es lo que uno busca. Bueno, y viene una etapa difícil, ¿verdad?, que también es el ascenso al Cerro de la Muerte. Sí, creo que es una etapa más dura, principalmente a nivel, que es la parte, el golpe de lo caliente con lo frío, ya, pues ya como que... Ahí se reporta mucha persona descaderada, ¿verdad?, ahí como por el tema de subir. Por el tema de cunetas, sí, o sea, tiene como una inclinación la calle y eso hace que se lesionen mucho. Así es, muy amable, gracias, compañero. Tal vez a doña Liliana, que está por allá, que no sé, vamos a ver si podemos llamar a doña Liliana, que también es parte de la comisión organizadora, más bien ella es la coordinadora, precisamente, de este grupo de romeros aquí, de Río Claro, que salieron el pasado... El pasado sábado algunos y el lunes otros. Doña Liliana, un gusto saludarle. Hola, ¿cómo está? Muy bien, estamos en vivo. Doña Liliana, cuéntenos un poquito, bueno, mucho corre y corre también, ¿verdad?, hay que comprar, hay que hacer alimentos, hay que descansar, hay que hacer de todo un poco. Hay que hacer de todo en un poquito de horas, pero todo muy bien, gracias a Dios. Veo que le decía a don Dagoberto hace unos instantes que veo el grupo mucho más grande, bueno, ya son 15 años también, ¿verdad?, y son muchos más romeros también los que se integran. Así es, son 15 años, este año estamos de aniversario, estamos en la más bonita, digo yo, de los 15, y así hemos ido aumentando la cantidad de romeros. Los que más se unen son los de Uruca, traemos mucha gente de Uruca, pero ahí venimos, gracias a Dios, muy bien. Eso es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo más importante, llegar a los refugios con bien. Y llegar a los pies de la negrita. Por supuesto que llegar a los pies de la negrita, pero nosotros vivimos el día a día. El ingreso de ustedes previsto para el 31 de julio. 31, si Dios quiere. Bueno, tentativamente 10, 11, por ahí, más o menos, si Dios lo permite. Que coincide casi que con las misas que se están... Concede este año con la... este año le toca a la diócesis ir a la novena, entonces vamos a coincidir con los hermanos. Sí, es cierto, la diócesis a Isidro en general le corresponde ese mismo día. Ese día, estamos muy contentos porque ya estamos felices de encontrarnos con los que nos están... Mucha coincidencia a los 15 años. Imagínense. Todo Dios hace todo tan perfecto. Hemos comido qué, qué, cualquier cantidad viera, pero venimos muy bien, gracias a Dios, muy felices de estos 15 años. Así es, qué bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, a ustedes por estar aquí siempre, acompañándonos también. Muy amable. Gracias. Así es, bueno, eso es parte del ambiente que se vive aquí en la iglesia de la Fortuna de San Pedro, donde llegan hoy precisamente los romeros que salieron desde Río Claro el pasado 22 de julio, pero recordemos que desde el sábado también otros salieron desde el sector de Cano. Así que ellos se van a enrumbar, mañana se estarán trasladando, prácticamente hoy en horas de la noche, casi 11 de la noche se estarán trasladando hasta Casa Sinaí y posteriormente ya saldrían mañana de ahí, ya en ascenso al Cerro de la Muerte y como lo mencionábamos, llegando hasta la Basílica de Los Ángeles el próximo 31 de julio. Así que, por supuesto, nosotros seguimos dando seguimiento a estos romeros, a estos pasos de fe que realizan por diferentes motivos, desde la zona sur del país. En Cámaras, Alan Cascante, Cádiz Picado, Navarro, Lesinfo.